Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico lo más grande Navego contra el viento, haciendo lo imposible me divierto Hasta que su objetivo complete, este jinete no se baja del cohete Por un campo minado de terreno peligroso, me esquive todas las trampas de oso Diariamente el sol fue mi testigo, y la luna la que me regaló el camino Me caí pero me levanté de la primera, como se levantan las flores en primavera Sin racuño, se hace pequeño el universo cuando levanto mis puños Le dije a mi coraje antes que te dé calambre, cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer El océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar Las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder Las estrellas me vieron ganar Las estrellas me vieron correr Las estrellas me vieron volar Las estrellas me vieron perder Las estrellas me vieron ganar Si se desmayan mis rodillas Si se me cae el cielo Si se desfigura el día Y se convierte en hielo Si mi sangre se torna color cobarde De frío Si mi valor tiene el estómago vacío Si mis sueños se pelean con la suerte Puede que el fracaso abra los ojos y despierte Pero estoy preparado para los días salados Cualquiera que camine se tiene que haber resbalado Caí con todo el peso Pero si es fuerte la caída Más impresionante será mi regreso Ya no corro Me salieron alas a mis botas Mi cuerpo navega por el aire Flota Voy contra todo Hago sudar al viento Cada paso que voy va narrando un cuento Hasta mis hazañas se asombran La historia me persigue porque la convertí en sombra Y los deseos me vieron nacer Los árboles me vieron crecer El océano me vio navegar Las estrellas se vieron cruzar No, no, no. No, no, no. 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 No, no.